Es el gobierno con más presos por luchar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Bueno, mi nombre es Oscar Castelnovo, soy un compañero de la agencia Rodolfo Walsh. Y como es de público conocimiento, durante 11 años tuvimos la infiltración de un agente de inteligencia de la Policía Federal que nos usó de trampolín, además de invitar a nosotros, para acceder a la información de decenas o centenas, no sabemos ya cuántas, organizaciones populares, como la Alameda, que sufrió duras represiones, el Quebracho, el Partido Obrero, la Fuba, es decir, no dejó títere con cabeza. Nuestra respuesta a esto es decir, la conseguimos como un golpazo más del gobierno kirchnerista, porque lo mantuvo durante 10 años, si bien este personaje había entrado durante la época de Dualde, y en el marco de toda la represión que venimos justamente a denunciar esta plaza, ¿no? Tenemos muertos en los com, tenemos en las comunidades, tenemos muertos en distintos reclamos populares, tenemos muertos en las cárceles y torturas, como en la época de la dictadura, es decir, no será la misma dimensión. En las cárceles existen submarinos secos, submarinos mojados, suicidios, ¿eh? Y todo eso lo venimos a denunciar. En ese contexto represivo se enmarca la represión, la infiltración a la agencia de Rodolfo de Walsh. Por lo tanto, nosotros decidimos que no victimizarnos como único grupo, sino que todos los pasos que vimos fueron absolutamente acordados con un montón de organizaciones aquí presentes y otras que no. Pero bueno, desde la red de medios hasta el espacio de memoria y verdad y justicia, con todo lo que hay en el medio, los partidos, el CEPROT, le dimos una respuesta. Hoy sabemos que no hay nada, las oficinas donde estaba este personaje, el porón del juez Torre, en la sede de la Policía Federal, sabemos que hay una versión de que habían ido hasta su casa, porque es tan evidente y tan grosero. La casa de Américo Valbuena. Sí, la casa de Américo Valbuena. Y esperemos que la respuesta no sea, porque la pregunta del millón no sea dirigida solo a este caso, la pregunta del millón es cuántos Valbuenas hay infiltrados en el movimiento popular. Y que el espionaje interno se desmantene. Eso está prohibido por sus propias leyes. Por lo tanto, bueno, hasta aquí llegamos. Llegamos con una movilización, vos habrás visto, no sé cuántas personas, repudiando este hecho y exigiendo al gobierno que deje de reprimir, que deje de matar, porque este es el gobierno campeón verbal de la defensa de los derechos humanos, pero ese, como vimos, el número, es el que tiene más presos, es el que tiene más militantes, tuvo más militantes en esta desca de presos, es el que más muertos tiene por gatitos fáciles a jóvenes de nuestro país. Así que vinimos a decirle basta. ¿Qué pasó con las páginas de tanto de la Red de Medios, de la agencia Walsh, RedEco, tengo entendido que hoy no estaban funcionando? Sí, no sabemos bien las causas, pero se cayeron las páginas, curiosamente, cuando estábamos en el marco de esta denuncia, de esta actividad, de esta movilización política. ¿La denuncia es una querella? Bueno, nosotros llamamos denuncia a todo, ¿no? No solo la denuncia, o sea, es una denuncia penal que hicieron los abogados ante el juez Torre, pero decimos que tenemos la denuncia política, tenemos la denuncia periodística, tenemos la movilización. Yo lo decía en ese sentido, ¿no? En el sentido de que estamos movilizando una denuncia contra el gobierno nacional que se extendió porque no queremos salvar a los gobiernos provinciales como de Bonfanti, el socialista, gran socialista de Wiener, ¿sabés cómo lo dicen en la cárcel de Coronda? A Wiener, Herr Wiener, por el fascismo que desata ese gobierno, entre comillas, socialista, contra los presos. Zapag, ya escuchaste, Macri, la represión, o sea, nosotros creemos que el Estado es un represor perpetuo. Ahora sí, claro, ponemos el acento en el gobierno nacional porque es quien dirige esto y quien arteramente siempre intenta desligarse de los mismos hechos que perpetra. Respecto a las represiones acá en la ciudad, las, digamos, tres o en realidad cinco, cinco represiones que hubo en el año fuertes, fuertes que fueron en tres espacios, pero fueron también repetidas. Hubo también un ataque a la prensa en las tres represiones. Hubo compañeros periodistas, comunicadores, atacados, baleados con balas de goma, con palazos, con balas de plomo. ¿Qué mirada tienen desde la agencia de esa situación? ¿Lo piensan como...? De absoluto repudio, pero vos imaginate que si ellos reprimieran a las pacientes del Borda, ¿qué queda para el resto, no? Por supuesto, nosotros ejercemos libremente nuestro derecho a informar, a acceder a la información pública para volcarla a nuestros lectores, así que se está violentando un derecho, se está violentando la integridad de las personas, pero como te digo, si les pegan a los pacientes, los manguerean cuando nosotros nos vemos, le dan de palo, ¿qué se espera para el resto, no? Lo que sí queda claro es que esto es una etapa de la Argentina en esta década donde solo la dictadura ha superado a estos en represión, porque nadie reprimió tanto en la etapa constitucional como esta gestión. Y lo extendemos también a los gobernadores a Macri, ¿no? El 22 de mayo fue el cabildo abierto, si no me equivoco. Entonces, bueno, del encuentro Memoria Verde y Justicia hemos decidido salir a la calle este 22 de mayo para decir, no para preguntar qué es lo que pasa, sino para decir qué es lo que sabemos que está sucediendo y sabemos que lo que está sucediendo en nuestro país es que se sigue reprimiendo, se sigue espiando, se sigue matando a los luchadores populares. En los últimos meses hubo una escalada represiva muy fuerte, por ejemplo, en la provincia de Formosa y en el Chaco se continúa masacrando a los COM. Famatina, hace unos 10 días atrás, se reprimió una protesta de los vecinos contra el gobernador por el tema de la megaminería con decenas de heridos. También hace una semana y media atrás en Santa Cruz una protesta de los trabajadores estatales fue reprimida y hay 28 heridos. Tenemos los 200 hermanos en el Chaco, acá en Capital mismo, después de esa brutal represión de la metropolitana en el Borda, la semana pasada la misma metropolitana desalojó con gases a los trabajadores de una imprenta recuperada en Popesa. En la provincia de Buenos Aires se detuvo a 5 delegados de ATE y así podríamos continuar. Hoy mismo tuvimos que, al documento que se leía, agregarle la represión, una represión en el Chaco con decenas de detenidos y la persecución que existe sobre los docentes en Mar de Plata el día de ayer. Las torturas en Jujuy, en Salta. Entonces, nos parece que la única forma que estas medidas represivas se pueden terminar es que el pueblo se movilice. Y lo que hicimos entonces justamente, un 22 de mayo, recuperando el sentir de nuestra historia, nos hemos convocado acá a la Plaza de Mayo para denunciar que nuestro país se reprime, se espía y se asesina a los luchadores populares. ¡Gracias! ¡Gracias!